Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ahora Lupillo Rivera le tira la onda a conductora de hoy. Mientras el cantante participaba en una dinámica, decidió hacer de las suyas en el matutino. Lupillo Rivera, estuvo como invitado en el programa hoy, donde participó en varias de sus dinámicas. Una de las que más llamó la atención, fue cuando participó en el grafotest con la conductora Marifer Centeno. Y es que cuando la analista y Mauricio Mancera, le preguntaron si realmente le gustaba Geraldine Bazán, a quien le ha comentado algunas publicaciones en redes sociales, el intérprete rápidamente evadió el tema, para coquetearle a la mujer, incluso le dijo que se podría divorciar, aunque al parecer a ella no le gustó, pues le hizo saber que era una mujer casada, y todo quedó capturado en vídeo. Recordemos que Lupillo finalizó su relación con la empresaria Mayeli Alonso, con quien procreó dos hijos y es, que al parecer hubo una supuesta infidelidad por parte de uno de los dos, aunque no se ha sabido al respecto que llevó al truene. Por si fuera poco Bazán hace unos días, mostró un comunicado en redes sociales donde dio a conocer que tanto ella como Gabriel Soto estaban oficialmente divorciados. Suscríbete para más vídeos.